Y muy buenas a todos aquí Leo del Máximo en un nuevo vídeo informativo y el día de hoy traemos una nueva noticia para Pokémon GO en Latinoamérica Así es, por fin está disponible Pokémon GO para Latinoamérica, el día de hoy ha sido liberado en la Play Store con la versión 0.31, actualmente la más estable en el juego Con ciertas novedades, así que vamos a ver las novedades que hay dentro del juego Bueno, como primer punto en esta nueva versión tenemos de que ahora, cada vez que entremos a Pokémon GO nos estarán apareciendo pequeños carteles de informativos Como por ejemplo este, que dice, no entres en áreas peligrosas mientras juegas a Pokémon GO Y no ha aparecido un Krabby al parecer a la que estoy jugando, así que vamos a atraparlo Así, atrapando Pokémon en el pleno vídeo Sí, soy muy malo tirando las Pokéballs, pero parece que lo vamos a atrapar Viene, viene, sí, lo atrapamos perfectamente, ya está Bastante inesperado este momento Extra para el vídeo, perfecto Ahora, como podemos saber, en esta nueva versión los mapas han sido aumentados en el tamaño Los cuales ahora se van a ver un poco más anchas las calles Han sido eliminados los rastros de hojas en el juego para tener una mejor optimización También, en lo que aparece en la búsqueda de Pokémon cerca, ya no aparecen lo que son las huellitas Para que haya mejor optimización Ahora, en nuestro perfil, tenemos lo que son nuevos logos en lo que son las medallas que obtenemos Han sido cambiadas dependiendo del nivel que lleguemos y han sido actualizados los logos También, dentro de los Pokémon ha sido actualizado lo que son el tamaño de las letras Y diferentes tipografías que hay en estas, al igual que en los huevos Y creo que esto es todo por esta actualización Aparte de ciertas cosas que se han renderizado y mejorado en el juego para mejorar la experiencia en el juego Y bueno, esto ha sido todo por este video Si te fue útil, recuerda compartirlo con tus amigos para que puedas avanzar junto a ellos Y si te ha gustado, agradecería que le dejo un me gusta Ya que me motivaría a subir más videos Nos vemos hasta la próxima en otra video del canal Se despide, Leo el máximo, adiós Y antes de despedirnos, le envío un saludo al Brian Porque recuerden, siempre deben tener un amigo llamado el Brian Porque ese no usará navajazo contigo y te defenderá del Kevin Así que, nos vemos hasta la próxima Adiós